También, bueno, agradecerle en esta oportunidad al Padre Tomás por reabrirnos las puertas para este proyecto que estamos haciendo los estudiantes del pueblo tecnológico, en este caso del curso de rematador público, que lo que vamos a estar haciendo en realidad son distintos remates solidarios a distintas instituciones. En esta oportunidad comenzamos con la parroquia de San José, con el proyecto que están llevando a cabo, que es un proyecto de huerta cocina, que lo que hacen ellos es ayudar a distintas personas que lo estén necesitando. En este caso ahora les voy a pasar un poco la palabra a ellos para que puedan presentarse y contar un poco de lo que es este proyecto, que tenemos, bueno, el encargado de lo que es la huerta, que es de donde salen todos los alimentos con los que ellos preparan las comidas. Estoy para dar unas manos a la señora, acá a los señores y también a los compañeros, a las compañeras. Vengo en la semana y a veces me tocan unos días, a veces según, pero está, se viene, se da una mano, se sacan los menús. Y gracias a Dios, digo, también es lo más lindo que todo, hay un buen equipo y siempre le pedimos al Señor siempre para que salga todo bien. Y lo bendice, digo, y acá la llevamos bien entre todos, es un grupo, está muy bueno y se puede salir adelante. Somos cinco voluntarias, está Jacqueline, María José, Nilda y Antonella también, que ayudamos en las preparaciones. El proyecto Huerta Cocina Inclusiva, me importa mucho esa palabra, hablamos de inclusiva, porque intenta justamente incluir a personas que sufren situaciones de pobreza o situaciones de adicciones. Entonces, el inclusiva justamente se refiere a esas situaciones que son difíciles, porque para las distintas situaciones justamente de vulnerabilidad. Entonces, incluir en un proyecto que implica disciplina de trabajo, aprender a cocinar, el desafío de llevar adelante, por ejemplo, el caso de René, la Huerta, ir aprendiendo muchísimo sobre las plantas, las plagas y toda la historia. Y, como dijeron también ellos, el desafío de trabajar con otros, que sea un ambiente contenedor y que ayude a dar ese ámbito de pertenencia, sobre todo para superar situaciones de pobreza, vuelvo a decir, también situaciones de depresión, porque también hemos trabajado y trabajamos con algunas personas con situaciones más psíquicas de depresión, donde parece que la vida ya no tiene sentido y demás, y también con el tema de adicción, que es bravo. Entonces, por eso lo de Huerta Cocina Inclusiva, se busca calidad en el producto, sencillamente porque la comida, ustedes saben que si no es rica, después no vuelve, te vuelve a comprar, y se busca crear ese ámbito de trabajo que sea rentable, también esto es muy importante, porque para que, ustedes todos lo saben, los que trabajan y demás, para vos poder salir adelante, lo que haces tiene que ser rentable, o sea, te tiene que sostener y dar la posibilidad de crecer. Netamente de ellos, esto lo organizaron los estudiantes, para nosotros es importante, porque se saca lo que es el aprendizaje del centro educativo hacia la comunidad, es un trabajo de extensión, donde quienes van a recibir esto es la comunidad, más allá del aprendizaje que reciben nuestros estudiantes. Es una carrera muy importante para nosotros, ya que hacía más de 11 años que no se daba en el norte del país, y esto es importante, hoy en día tenemos 22 estudiantes para que egresen este año, y bueno, esto es un comienzo donde ellos organizaron jornada de remate solidario para instituciones de diferentes comunidades, el sábado 10 de junio vamos a comenzar con esta, obviamente con todo el apoyo institucional, y bueno, agradecer, como siempre, el gran esfuerzo que están haciendo los estudiantes, a las empresas que están apoyando el proyecto de esta carrera, y bueno, para nosotros, una gran herida poder hacer ese aporte a la comunidad, como bien lo dijo el padre, somos de la zona y que arranquemos en nuestro barrio, es muy importante, así que hacemos un llamado a toda la población que puedan hacer las donaciones para que nuestros estudiantes puedan hacer esas prácticas, y a su vez que todo eso sea recaudado y volcado a aquellos que más necesitan. Las donaciones son distintos objetos en realidad que tienen desuso en la casa, no tienen por qué ser nuevos, ejemplos muy prácticos pueden ser de repente algún termo y mate que ya no se usa, que hay muchos en casa, por lo general en todas las casas hay más de dos termos y dos mates, eso seguro. Bueno, esos que no estén usando, que se puedan arrimar aquí a la parroquia, se puedan contactar con el padre Tomás, por ejemplo también pueden ser algunos escritorios, algunas sillas, cosas que realmente sean útiles para poder rematar, algunas herramientas también, se busca mucho en remates, y está bueno poder tenerlos para rematar, como les dijo bien César, el remate va a ser el 10 de junio, que es sábado, a las 10 de la mañana es la hora que tenemos pensado comenzar el remate, y bueno, antes del 10 de junio vamos a estar recibiendo todas las donaciones. Bueno, como decía él, nos vamos preocupando de unos por otros y vamos generando lógicas de solidaridad que es importante. Me llamaron ya de Valledén, la comunidad, porque yo largué un flyer también, ellos largaron el suyo, y largué uno y ya hay un mobiliario de Valledén, que bueno, de distintas comunidades, entonces está lindo la lógica que se va generando. Mi teléfono es cero, lamentablemente esto es gravísimo, pero bueno, si es 092-750-977, 092-750-977, sería mejor que manden un mensaje, más que llamar y llamar y llamar, porque ya mi celular explota y si nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!